Hola y muy buenas En este video vamos a ver las fotos de Raul Raul es un chico de México Y vamos a ver las fotos que hace Vamos a ver el estilo que tiene El estilo de fotografiar El estilo de retocar las fotos Vale Entonces Vamos a empezar directamente Vamos a ver lo que hace Empezamos con una foto de un pájaro En general Este tipo de fotografía es un poco complicado Porque No siempre puedes espiar Los animales en la postura Que tú quieras O en el momento exacto Así que Para empezar, eso ya es Difícil Habrá utilizado un objetivo No sé qué página es esta Pero me parece que no lo pone Vale Por lo menos sabemos que usa cámara Canon EOS No sabemos qué modelo No sabemos qué objetivo Pero me parece que este es un objetivo Zoom De por ejemplo Habrá utilizado 100 o más milímetros Por lo que el fondo Está muy borroso Incluso diría un poco demasiado Puede ser Que él haya recortado la foto Porque a veces No nos ponemos a acercar mucho A los animales Porque se van Entonces probablemente Ha hecho la foto de lejos Y al retocarla Pues el fondo Quiera más borroso todavía Pero yo lo que Lo que te puedo recomendar Robul Es que Intentes El fondo borroso Queda muy chulo Está muy bien Pero un poquito menos borroso No hace falta que se vea Lo que hay exactamente detrás Pero un poquito más de detalle Quedaría mejor Ha añadido una viñeta O no sé si la ha hecho manualmente O automáticamente con el Lightroom Pero es una viñeta un poco parcial Ha quedado bien Ha quedado interesante La siguiente foto Es también un pájaro Y esta también me parece que está recortada O al retocarla Ha perdido nitidez Yo creo que la haré Creo No estoy seguro Pero creo que la haré cortado Y le ha añadido claridad Pero ha perdido un poquito de nitidez ¿Vale? No se ve muy bien el pajarito Así que te recomiendo No sé Probablemente utilizar El ajuste de Lightroom De nitidez ¿Vale? Para sacar más detalles Y no la claridad Porque yo cuando empecé A retocar fotos con Lightroom En el mismo principio Yo metía muchísima claridad Pero muchísima Y luego me di cuenta De que el resultado Es parecido a este O sea Lo vemos bien Si lo vemos de lejos Está bien Pero si Si queremos ver más detalles Del pájaro Pues No está tan bien Pero la composición Me gusta Me gusta que Fíjate en este caso Por ejemplo Tienes perfectamente Enfocado el pájaro La La rama esta Y atrás El resto del árbol También se ve Está borroso Pero también se ve Lo que te dije De la foto anterior Pues esto es A lo que me refería Aquí también has añadido Una viñeta Muy suave Muy suave Y así tiene que ser ¿Vale? Esto está bien Al añadir una viñeta Muy Muy agresiva No queda bien Queda falso Pero esto queda bien Porque de esta manera El objeto principal Destaca ¿Vale? La siguiente foto Está bien Pero me parece que Aquí también has metido Claridad Ten cuidado con la claridad Intenta usar Nitidez El ajuste de nitidez Y No puedo decirte Nada de la ISO Porque no puedo Acercar bien la foto O si que puedo Ah pues si que puedo Vale Pues la foto Está muy bien enfocada Tiene muy poco ruido Lo que significa Que ha usado ISO 100 O como mucho 200 Está perfectamente Enfocada Pero si hubieras Utilizado Un poquito más De profundidad De campo Si te fijas Esta parte De la flor Ha quedado Perfectamente Enfocada Pero arriba Pero arriba Como tenemos Diferentes Distancias No ha quedado Muy bien Enfocado Para conseguir Un enfoque Perfecto Esto Tienes que Utilizar Una profundidad De campo Un poquito Mayor ¿Vale? Yo que sé Por ejemplo 2.8 2.8 2.8 Está bien Igual has Utilizado aquí 1.8 1.4 Algo así Pero el 2.8 Yo creo que en este caso Te daría También El fondo Borroso Te he acercado Más todavía ¿Cómo salgo de aquí? Ah vale Perfecto ¿Qué te estaba diciendo? Ah sí Pues que tú vas a conseguir Con por ejemplo 2.8 O 3 Vas a conseguir También el fondo Borroso Pero vas a conseguir Un efecto Un enfoque Mejor todavía ¿Vale? La siguiente foto Es una rosa Y Ha generado Unos efectos De color Que técnicamente No sé hasta qué punto Son correctos Pero la fotografía Es un arte Y yo creo que esta foto Está muy bien ¿Vale? Hay muchos fotógrafos Que jamás harían esto Hay otros Que hacen Solo esto Yo No suelo hacerlo En mis fotografías Pero Cuando está bien hecho Da igual lo que es Cuando está bien hecho Está bien hecho ¿Vale? En este caso Esto está bien Vamos a ver Si queréis Un poquito más De cerca La foto Aquí lo que veo Es que tienes Bastante ruido No sé si Si es por causa De los efectos Que has añadido Pero me parece A mí Que has utilizado Una ISO Un poco alta Ten cuidado Con eso No te pases Con la ISO Aunque No está mal ¿Vale? No está mal Me gusta el enfoque Fíjate por ejemplo Aquí Tenemos diferentes distancias Entre esta hoja Esta Y estas de atrás Tenemos diferentes distancias Pero han quedado Perfectamente enfocadas Todas ¿Vale? Todas las Las hojas Esto es lo que Deberías de haber hecho Con la foto Anterior ¿Vale? Vamos a ver La siguiente Esta es una de estas fotos Que no me llama la atención Simplemente Está bien compuesta ¿Vale? Pero no tiene Nada Nada especial Si tengo que ser sincero Siguiente Esta está bien Pero Creo que te has pasado Un poquito Con la viñeta Porque el fondo Ha quedado muy oscuro Y cuando el fondo Queda así Ha sido oscuro Se estropea la armonía En los colores Y en la exposición En la foto ¿Vale? O sea que tú Tienes aquí Unas Hojas de la flor Bien expuestas La misma flor Mejor O sea Con una Exposición más alta todavía Y el fondo Con una exposición Muy baja Esto puede pasar Si has utilizado El flash Para mejorar La exposición De la flor Y como el flash No llega Tan lejos Pues atrás Te puede quedar Oscuro O lo más probable Que te ha pasado Es que al añadir La viñeta Te has pasado Un poquito Y aunque no se nota En un principio Que has añadido Una viñeta Pero yo sé Que lo has hecho Pues Has bajado bastante La exposición De la foto ¿Vale? Del fondo En concreto Y esto no está muy bien Esta foto Me gusta mucho Y yo creo Que si no Le hubieras añadido Una viñeta Te hubiera quedado mejor ¿Vale? Lo que más me impresiona De esta foto Son las gotas En la rosa ¿Vale? Hemos visto un montón De fotos de rosas Pero Cuando pillamos detalles De ese tipo Esto Hace la foto Cambia la foto Entre Fíjate Entre la otra Que te dije Que no me impresiona Y esta Pues es otra flor Nada más Pero Tiene detalles Que te llaman La atención ¿Vale? Que la hace Un poquito más especial Esta está bien También una rosa Probablemente la misma Me estoy dando cuenta De que tú estás Añegiendo Viñetas A todas las fotos No siempre es conveniente ¿Vale? No siempre es conveniente Porque Intenta Mantener El estilo natural De la foto Si quieres que sea Una foto natural Si quieres que se note mucho Que sea una foto De tu cara Por ejemplo En un En un HDR Pues ahí ya es otra cosa ¿Vale? Pero en este caso Yo creo que No es bueno Añadir viñetas A todas las fotos Bien Aquí tenemos Esta foto Ha señalido Bastante claridad Porque en un principio El fondo Ha quedado un poco borroso Y tú le ha señalido Claridad Y esto A una persona normal Igual no le va a llamar La atención Pero a mí Sí que me llama la atención Porque es una Una pequeña contradicción ¿Vale? Una pequeña contradicción Porque Primero La foto original Saca el fondo borroso Y luego tú Lo aclaras un poquito Intenta Con el retoque No contradecir A la foto original Sino Apoyar Y mejorar Lo que ya tiene ¿Vale? Este está muy bien Me gusta También has añadido Una viñeta Pero si Quitamos esto Me gusta la composición Y me gustan los colores ¿Vale? Creo que también Has añadido claridad Aquí Y aquí Sí que te ha quedado bien Me gusta Aquí tenemos Esto me gusta mucho Esto es un HDR No sé si es un HDR Real O simulado En Photoshop Yo creo Creo que es real Y creo que te ha salido Muy bien ¿Vale? Pero muy bien Me gustan también Las montañas Los colores Te ha salido bien Lo malo De las De la fotografía HDR Es que No sé Como que mete mucho ruido ¿Vale? Y estaba experimentando Yo No sé si has visto Los videos Que he hecho yo Sobre HDR Yo hice un tutorial Sobre cómo hacer Fotografía de HDR Pero Luego No me ha gustado Cómo han quedado las cosas Y me tiré Unas cuantas horas En casa experimentando Y al final Conseguí Una buena foto De HDR Pero una buena foto De aproximadamente 20 fotos En Formato RAW O sea Estamos hablando De casi medio giga De fotos Para una foto En Para una imagen De HDR No es fácil Conseguirlo En este caso Yo creo que tú Lo has conseguido Bastante bien Pero aún así Tienes bastante ruido ¿Vale? Te recomiendo Experimentar más Y Y esta foto Está muy 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 bien Pero Yo me enfare Conmigo mismo Dije No puede ser Yo quiero sacar Una buena Quiero crear Una buena imagen De HDR Y Y estaba 4 o 5 horas En casa Experimentando A ver con esta luz A ver con la otra luz A ver con fotos En JPG A ver con fotos En RAW Y al final He conseguido Una buena foto En el blog De www.fotoescalera.blogspot.com Puedes ver La entrada Que he publicado Con la foto Con la mejor foto Que he hecho De HDR En casa No es nada especial Es la cocina Y el salón Un poquito Y vas a ver Que es una foto Perfecta Sin ruido Sin ningún tipo De Vamos Sin fallo Sin fallo Pero no ha sido Nada fácil Interesante No se lo que has hecho Aquí arriba Macho No se lo que es esto Igual has intentado Hacer esta parte Más oscura Pero con un pincel Muy Muy agresivo O algo No lo se Pero ha quedado Muy raro esto Pero en si La foto es interesante Con estos Payasos Bueno no serán payasos Exactamente Pero bueno Es interesante Esto parece HDR No se si es HDR Real Me parece que no Pero Queda bien Esto esta muy bien Yo tengo también Unas fotos muy parecidas A esta Esta muy bien Has enfocado muy bien Un enfoque perfecto Una nitidez perfecta Vale Me parece que has intentado También simular HDR Bueno Digamos que esta bien No se si le hace falta En esta foto Pero esta bien Este es interesante Aquí has bajado La La saturación De los colores Me gusta Pero Si no lo hubieras añadido Una viñeta Te va a quedar mejor Interesante Has fijado bien La luna Supongo que es una Larga exposición Esto me gusta Bastante Muy bien compuesta Por el Por el objeto principal Y también por la luna Me gusta Eso también Has intentado Simular Un HDR Más o menos Ha quedado bien Otro HDR Se nota que esta Simulado Un perrito Esta foto Esta foto Has usado Una ISO Muy alta Por eso No te ha salido Muy bien Y te habrá salido Ruido Creo Pero bueno Las estrellas Ves que Que han salido Perfectas O estos no son Estrellas No se lo que son Pero bueno Ves como No tiene mucha Ligidez No están muy claras Las cosas Si hubieras utilizado Una larga exposición De 15 segundos Por ejemplo De 10 segundos Con una ISO Mucho más baja Pues te hubiera salido Mejor Vale Que lo sepas Tengo Vídeos de larga exposición Y de como hacerlos Así que puedes Echarles un vistazo En el blog Donde doy más Explicaciones escritas Aparte del vídeo O en el O en Youtube Donde puedes ver Los mismos vídeos Esto es HDR Y blanco y negro La verdad es que Me gustaba más La otra versión Vale Me gustaba más La otra versión Porque esto ya Se va demasiado lejos De lo natural Esto es interesante Lo que has hecho Con el perrito Has usado flash Interesante En esto Necesitarías Una apertura Más alta O sea Más grande Un número F Más pequeño Digamos Un 1.8 1.4 Si tienes Un objetivo De ese tipo O simplemente Acercar el objeto Principal Al objetivo Y así Crear Una distancia Mayor Entre el objeto Principal Y el fondo Para que quiera Más borroso Y La exposición Un poquito Más alta Te quedaría Mejor Pero Es interesante Está bien Eso me gusta 10 pesos Son interesantes Las fotos Esto es Algún tipo De diseño Gráfico Esto también Hace un efecto De HDR Eso no Siempre Queda bien Vale Aquí te ha Quedado bien No sé Si en este caso La viñeta Hace la foto Mejor O peor Pero Fíjate En estas rayas Que se producen aquí En el cambio De color Esto se produce Porque la foto Que has La foto original La has guardado En JPG En vez de RAW Entonces El El archivo De la foto No tiene Suficientes Suficientes datos Para 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 los colores Por lo cual Al hacer una viñeta O cambiar El contraste O lo que sea Se produce Este efecto Que vamos Prácticamente Significa Que es De un poco Baja calidad No estoy Hablando De la calidad De los megapíxeles O la resolución Ni nada de esto Simplemente Una foto En JPG Tiene Muy poca Mucho menos calidad Que una foto En RAW Tengo en cuenta Pero en principio Te ha sido Muy bien Me gusta Como ha quedado El edificio Vale Esto más o menos Bien Algo raro Tienes ahí Con los colores Yo creo que le hacen Añadirlo también Claridad No te pases Con la claridad Experimenta Con En vez de añadir Claridad Añadirle Nitidez A la foto Vale Mira a ver Que tal te queda El dios Tolo Aquí también Has hecho HDR No sé si es Por el efecto HDR O por la ISO Alta que has utilizado Pero tiene Bastante ruido La foto Esto es un HDR Del estilo Que a mi no me gusta Más que nada Por el cielo Pero el edificio Si que ha quedado bien Me gusta el edificio Esto me gusta mucho Tampoco me gusta El cielo Yo creo que lo has Creo que lo has hecho Tu manualmente Más oscuro Creo Pero no estoy 100% seguro Pero el edificio Los colores Y los detalles Del edificio Me encantan Eso te lo puedo decir Eso está bien Eso es interesante Hace vendido También un poquito De HDR Me parece Aquí demasiado Esto no es Esto ya Se pasó un poquito De mi estilo Pero ha quedado Interesante Aquí Has intentado Hacer El cielo Y el fondo Oscuro Pero claro Teniendo en cuenta Los detalles Estos No has separado Muy bien Estos objetos El objeto Principal Del fondo Lo que significa Que has utilizado Un pincel Bastante grande Supongo que lo has Hecho en Lightroom No es que sea grande Sino que Tienes Como dos circulitos El de dentro El interior Es Donde 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 aplica El efecto Y el círculo Exterior Es como Lo aplica A medias ¿Vale? Entonces Si el círculo Exterior Lo haces Mucho más pequeño Para que se acerque Al interior Puedes Separar mejor Los objetos Del fondo Inténtalo Vas a ver Que va a funcionar Esta foto Es interesante También has metido Claridad Queda chulo Vamos a ver No es que esté mal Queda chulo Yo hacía lo mismo Al principio Pero luego Cuando empecé A mirar Fotos de profesionales Me di cuenta De que Son muy distintas Y decía ¿Por qué mis fotos? Me gustan mis fotos Pero me gustan Las fotos de ellos Y por qué son tan diferentes ¿Qué pasa? Me di cuenta Que es por el retoque Con meter tanta claridad Cambia mucho el estilo ¿Vale? Eso me gusta Bueno Muy poca profundidad De campo Por lo cual No ha salido Muy bien enfocado Esto está bien Colores interesantes Aunque Un poco demasiado La saturación Es esto Es esto Lo que me pasaba A mi Al principio Metía mucha saturación Mucho detalle Mucho contraste Y no quedan Muy naturales Las fotos ¿Sabes? Entonces La idea Del retoque Es Mantener Lo natural De la imagen Pero reforzar Un poquito El mensaje Que quiere Ebar Y no tanto Cambiar Toda la idea De la imagen Y de los colores Eso es muy interesante Te ha quedado Bastante bien Abajo Tienes la sombra La sombra Que se ha producido Por el Objetivo Porque has usado Un objetivo largo Y al Disparar el flash Pues Se ha Se ha producido Una sombra Tenlo en cuenta Por si no sabes De que es Aunque creo que lo sabes Lo que podrías haber hecho Es recortar la foto Un poquito De abajo Manteniendo las mismas Proporciones Pero recortarla abajo Para quitar esta sombra Eso es interesante Aunque no sé Por qué te ha salido así Probablemente has usado Flash O SHDR O no sé Lo que has hecho Exactamente Esta Aunque te has pasado Tres pueblos Con el contraste Me gusta Me gusta Esto también También te has pasado Con el contraste Es demasiado Pero No queda mal No queda mal Bastante Buen enfoque Aquí Mucha claridad Mucho HDR Queda interesante Pero demasiado Artificial Sabes La idea del HDR Según mi opinión Es que la foto Tenga la misma pinta De natural Que la original Pero Que no haya sombras O sea Que Que se vea todo Bien Bien expuesto Todo Pero que no se note Tanto Que es Una foto retocada Y al aplicar Este estilo de HDR De efecto HDR Se nota Un huevo No te lo recomiendo Por si quieres Hacerla realmente bien 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 enfocada La mariposa Muy bien Enfocada Me gusta Y creo que aquí No te has pasado Tanto con el contraste Aunque también Has añadido Pero no te has pasado Demasiado También Lo que me gusta De aquí Es que Por la velocidad De disparo Que has utilizado Has pillado Un poquito El movimiento De las alas Y esto Está muy bien Vale No creo que Lo hayas hecho A propósito Pero Pero piensa en esto Y te va a quedar mejor Me voy a saltar Algunas Esto por ejemplo Desde lo que te estaba Hablando Se nota muchísimo Que no es una foto Natural Si haces más fotos Y luego Haces un HDR Real Puedes conseguir Algo bueno Aquí es Una saturación Selectiva O sea Todo es blanco Y negro Aquí tenemos Un poquito De color Y aquí un poquito De color No te recomiendo Hacer esto Lo hacía antes Me criticaban Por eso Y tenían razón Pedí opinión A un chico Fotógrafo Y Y me dijo Que esto No queda bien Y Era algo parecido Era una iglesia Y Y nada Dejé de hacerlo Y la verdad Es que No queda bien Eso es interesante Demasiado Claridad Has metido También Demasiada Viñeta Demasiado Contraste Pero es interesante El efecto Que se ha producido En la cara Vale Es interesante Un caracol Demasiada Viñeta Aquí estás tú Esta foto Me gusta Por cierto Esta me gusta La luna Te ha salido Bastante bien Muy bien Muy bien Te ha salido Porque no tiene ruido El negro es negro El blanco es blanco Muy bien Interesante 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 El efecto Bueno Vamos a dejarlo Hasta aquí En el resumen Yo creo que Tú haces buenas fotos ¿Vale? O sea Me refiero La composición La búsqueda De De la situación De la buena foto Está bien Encuentras Buenas Pías Buenas Situaciones Buenos momentos Sacas buenas fotos Las ideas Que tienes Son buenas Para el retoque Pero Creo que Llevas poco tiempo Con Lightroom O con el programa Que lo editas Pero creo que es Lightroom Lo que te puedo decir Es que Simplemente Un poquito menos Un poquito menos De efectos Y Intenta mantener El espíritu real De la foto Si quieres Sobrallar Una parte Para expresar Mejor El sentimiento Que ha creado En ti Esta Esta imagen Pues hazlo Pero Sin pasarte ¿Vale? Porque el pasarte No es que quede mal A todos tus amigos Les van a encantar Estas fotos Van a decir Que pasada ¿No? Pero Si hablamos De De calidad profesional Y estilo profesional De la foto De la fotografía Esto está mal ¿Vale? Te recomiendo Utilizar Menos claridad Si quieres conseguir Nitidez Usa Nitidez ¿Vale? Está un poquito Más abajo En los ajustes De Lightroom Procura utilizar ISO La más baja Posible El HDR Si quieres Hacer un HDR Hazlo Haz un HDR Real Con varias fotografías El mínimo Es tres Pero Lo que he experimentado Yo Y las conclusiones A las que he llegado Es que Primero Con tres fotografías Vas a conseguir Lo que consigues Ahora Si quieres hacer Un buen HDR En JPG Por lo menos Veinte fotografías Por lo menos Y además Te recomiendo Hacerlas en RAW Son más pesados Sus archivos Ocupan mucho Tarda más El ordenador En procesarlo Pero Cuando lo consigues Te va a gustar ¿Vale? Pásate por el blog Te lo digo otra vez Es www.fotoscalera.blogspot.com Y busca La entrada Sobre HDR Y vas a ver Lo que he conseguido yo Que es lo que yo considero Y lo que la mayoría De los fotógrafos Profesionales Consideran Buen HDR Y es Una foto Que no tenga Pinta de foto editada Pero simplemente La ves y dices Se ve todo perfecto Todo perfectamente Perfectamente Nítido Perfecta luz ¿Sabes? Esto es a lo que me refiero Pásate por ahí Y mira a ver Lo que Lo que puedes Aprender Y Experimenta ¿Vale? Lo que veo Es que tú experimentas Bastante Te tiras un buen rato Haciendo fotos Otro buen rato Editándolas Esto está muy bien Pasando por esta Por esta etapa De De editar Este estilo Es normal Y es por lo que Tienes que pasar Pero creo que Tienes que mejorar Esto Y la manera De mejorarlo es No ser tan agresivo Con los efectos Sino un poquito Más suaves Y Cambiar Las herramientas Que usas O sea En vez de usar claridad Por ejemplo Usa nitidez Cosas así Experimenta más Con el Lightroom Y vas a Vas a conseguir Resultados muy buenos Porque en un principio Haces buenas fotos Luego cuando las editas En muchas ocasiones Las estropeas Un poquito ¿Vale? Eso es lo que te puedo decir Espero que Mi crítica Haya sido Para tu ayuda ¿Vale? Para tu Para tu crecimiento En la fotografía No quiero ofender A nadie Con mis críticas Pero lo hago Con la idea De De dar mi opinión Con la máxima sinceridad Y Ayudar Con lo que puedo Así que Espero Que esto Te haya ayudado Y Y espero Pues dentro De tiempo Enviarme un correo Y enseñarme Unas fotos El El doble De mejores Yo No tengo Ninguna crítica Mala Sobre tu composición Esto Si que te lo puedo decir Compone esas imágenes Bien ¿Vale? Trabaja con el resto Porque normalmente La gente Es al revés Les cuesta Componer bien Una imagen Pero Pero hacen un poquito Mejor el retoque Tú Pues Estás al revés Así que trabaja el retoque Eso es lo que te puedo decir Y Y Esto es para hoy Hasta la próxima Chao